En esta lección vamos a aprender acerca del patrón observador. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues ahora nos toca aprender acerca del patrón observador. Seguramente si vieron la lección anterior van a encontrar similitudes con el patrón anterior, pero bueno, son diferentes y es importante que ustedes sepan distinguirlos. ¿Qué es esto del patrón observador? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho para explicarlo. Imaginen que existe una editorial que está publicando una revista. Ustedes saben que cada determinado tiempo la revista sale al mercado. Digamos que es una revista que sale cada mes. Entonces hay gente que le interesa esa revista. ¿Y qué es lo que hace? Pues se suscribe a la revista de tal manera que les llegue por correo la revista automáticamente y no tengan que ir a comprarla. Algo similar sucede con este patrón, el patrón del observador. Vamos a tener un objeto que es el que nosotros llamamos sujeto. Ustedes lo pueden ver como la editorial que está publicando las revistas. Estas revistas que son enviadas a los suscriptores de la editorial, bueno, pues son los mensajes que se están enviando. Y las personas que les interesa esta revista, que se suscriben a la editorial, bueno, son aquellos que la están recibiendo. Son los que nosotros vamos a llamar como observadores. Entonces, esta persona se suscribe y mientras esté suscrito, cada que sale una nueva revista, bueno, pues le llega automáticamente a su casa. Si en algún momento dado hay otra persona que le interese recibir la revista, bueno, pues se suscribe, forma parte de la lista de suscriptores, queda suscrito y empieza también a recibir la revista. Si alguien dice, ya me aburrió esta revista, ya no quiero saber más de ella, bueno, pues entonces quita la suscripción. ¿Y qué pasa? Que cuando vengan los siguientes números, las siguientes impresiones de la revista, pues ya no la va a recibir. Así es como funciona el patrón observador. Realmente es un patrón que tiene un funcionamiento muy sencillo, sin embargo nos permite hacer cosas muy, muy interesantes y poderosas. Entonces, el patrón observador va a definir una relación entre objetos. Cuando uno de esos objetos cambia su estado, los demás objetos son notificados. Nosotros vamos a tener este objeto especial, y este objeto especial tiene su estado. Si sucede un cambio de estado, y ese cambio de estado precisa que sean notificados todos los demás, entonces hay un proceso por medio del cual notificamos a todos aquellos que estén suscritos a este objeto en particular. Generalmente se va a tener solamente un sujeto y varios observadores, aunque desde luego, bueno, puede haber modificaciones y variaciones. Entonces, el sujeto va a llevar a cabo ciertos procesos, cálculos, todo aquello que sea necesario, hace su trabajo. Y obviamente esto va a llevar a cambios de estado. Cuando cambia el estado, se informa a los observadores, se informa a todos aquellos que estén suscritos a él, oye, hubo este cambio de estado. Entonces, el observador va a recibir la notificación, va a recibir un mensaje indicando el cambio de estado. Y desde luego, va a llevar a cabo algo con respecto a ese cambio de estado. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues eso sí ya depende de la aplicación que ustedes estén creando, pero el objetivo de esto es que se entere que hubo un cambio de estado en el otro, y que tiene que hacer algo al respecto. Un punto importante también es que el observador puede suscribirse o desuscribirse cuando lo desee. Para los que no les gustan estas palabras como desuscribirse, bueno, se desvincula entonces del sujeto. Sé que creo que la palabra desuscribirse no existe en español, pero captan cuál es el concepto. Entonces, se desvincula, se desuscribe cuando lo desee, cuando ya no quiera recibir más notificaciones. Un punto importante es que el mensaje enviado no necesariamente tiene que ser texto. Nosotros vamos a utilizar texto porque es muy fácil de manejar, pero bueno, realmente puede ser cualquier tipo que sea necesario. Puede ser un entero, puede ser un entero con un booleano, con un float, puede ser una estructura, puede ser un objeto de alguna clase en particular. Lo importante es que nosotros estamos mandando un mensaje. Vamos a tener dos modelos en el patrón observador. El modelo push. En el modelo push, ¿qué sucede? Que al momento que viene el cambio de estado, entonces el sujeto envía el mensaje junto con toda la información acerca del cambio de estado. ¿Ok? Y en el modelo pull, únicamente va a decir, oye, hubo un cambio de estado, y entonces el observador, si está interesado en ese cambio de estado, pues le va a pedir la información. Entonces, en uno dice, hubo cambio de estado y envía la información, y en el otro nada más dice, hubo cambio de estado, y ya, entonces el observador bajo su propio criterio dice, ok, pido la información o no la pido. Las partes importantes de este patrón son desde luego el sujeto, que es la clase que va a notificar cuando cambia su estado, la interfaz y observador, que es una interfaz que todos los observadores deben de implementar para poder llevar a cabo la recepción. También puede haber otra interfaz, aunque no la puse acá. Si nosotros vamos a tener diferentes sujetos, bueno, pues podemos crear una interfaz de iSujet para eso. Vamos a tener al observador, que es la clase que obviamente recibe la notificación del sujeto, y está implementando a iObservador. Un método importante es el método Update, que es el método por medio del cual el observador recibe la notificación, y el método Notificar, que va a estar adentro del sujeto, que es el método que utiliza para enviar la notificación. Aquí tenemos el diagrama de clase. Podemos ver que tenemos nuestra interfaz de iObservador. El sujeto va a tener una lista, un arreglo, cualquier tipo de colección, que le permita tener de cero a muchos iObservadores, dependiendo de cuántos estén inscritos. Vamos a tener aquí a los observadores concretos, y el observador puede tener también una variable de referencia a alguien de tipo iSujeto. ¿Para qué? Pues para poder comunicarse con el sujeto y decirle, oye, me estoy desuscribiendo, me estoy suscribiendo, mándame el valor, en el caso del modelo de Pool, y bueno, desde luego sujeto, entonces en este caso, tiene que implementar a iSujeto, que lleva el método de Notificar. ¿Qué usos tiene? Bueno, pues lo vamos a utilizar cuando los cambios de un objeto necesitan ser propagados a otros objetos. Quizá no a todos, pero así a varios objetos. Entonces hay algo importante, sucede, y entonces eso tiene que ser notificado. Digamos, por ejemplo, que tenemos un sistema de alarma en casa. Entonces el sujeto va a ser el detector de movimiento, cuando sucede esa detección, que es lo que hace, informa entonces a diferentes objetos, informa al sistema de alarma, manda un mensaje al dueño, manda un mensaje a la central de policía, etc. Tenemos un objeto que necesita propagar información cuando sucede algún cambio. El objeto que envía los cambios no necesita también necesariamente conocer a los receptores. Entonces, este es otro uso interesante. Si no necesitamos nosotros conocer a los receptores, también podemos llevar a cabo la utilización de este patrón, o el patrón anterior, como ya vimos. Pero bueno, es muy útil para este tipo de circunstancias el patrón del observador. Bueno, pues con esto finalizamos la teoría acerca de este patrón, y en la próxima lección vamos a ver cómo llevar a cabo la implementación del patrón observador. Espero que esto les haya resultado útil e interesante, y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios, y nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!